El esfuerzo, el talento y la constancia de la familia Giovanni Fratelli da sus frutos en Guadalajara. Desde hace unas semanas regentan este local, la Bella Familia, en el corazón de la ciudad, en el Parque de la Concordia. Atravesar sus puertas permite descubrir una oferta en la que con sumo cuidado y mimo nos tratan como si fuéramos de la familia. El restaurante se llama La Familia, la Bella Familia, justo por eso, porque nosotros abarcamos a todas las familias, a todas las personas como si fueran de nuestra familia. Queremos atenderles como si fueran nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestras madres y nuestros padres. Delicadeza, autenticidad, elegancia y finura puede verse según entramos en el local. Pero eso sí, para ellos es mucho más importante el trato personal que aseguran Dan a todos sus clientes. Nosotros aquí lo que hacemos es cuidar al cliente lo máximo posible. Aquí tenemos un trato muy personal, muy amigable con el cliente, desde el más pequeño hasta el más alto, por decirlo así, y hasta el mayor. Entonces, yo creo que eso nos distingue. Aparte de la calidad del producto, la atención al cliente es la que tiene que sobresalir. La magia del salón, con la luz de las cristaleras, deja paso a la cocina. Una cocina que puedes ver, en la que sin duda hacen la magia que luego degusta el comensal. Y donde logran una gran simbiosis del producto italiano y el español. Tenemos una cocina italiana al 100%, tenemos productos importados desde Italia, trabajamos con un proveedor, bueno son dos muy importantes, muy grandes en España, que nos trae todo importado desde Italia. Luego tenemos también lo que son productos frescos que también nos lo trae desde Italia, importamos desde Italia. También tenemos proveedores de aquí de España. A ver, hacemos una cocina muy tradicional italiana, nuestros platos, la burrata de Puglia, de la zona de Puglia. Luego tenemos las pizzas al estilo napoletano, con productos muy frescos que nos lo traen. Luego la gente nos suele pedir muchísima lo que es la salsa de trufa, la rueda. Es un espectáculo, una rueda que nos la trae, rueda de pecorino, que nos la trae desde Nápoles. Un producto muy fresco, un producto muy natural, comida casera. Nos dedicamos a ello hace mucho tiempo, ponemos mucho empeño en ello y bueno, esperemos que todo salga según las expectativas. Daniel y Luciano se encargan de que siga creciendo esta vela familia, poniendo a nuestro alcance un local en el que se puede comer o cenar en el salón, en la terraza climatizada o bien tomarnos un aperitivo en un ambiente muy agradable. Con ellos, Dorel, su padre, quien quiere impregnar este nuevo espacio, cuya concesión les concedió el ayuntamiento, con los mismos principios de sus orígenes, la Trattoria Giovanni Fratelli, que desde hace tres años triunfa en Clara Campoamor. Esta Trattoria la abrimos nosotros tres, yo y mis dos hijos, poniendo la base y nuestros conocimientos, que no somos, repito, para que la gente nuestra, de los pueblos, no somos cocineros de Estrella Michelin, porque no, ni pretendemos serlo, somos una familia humilde, que nos gusta nuestra cocina, nos gusta el trabajo, nos gusta estar aquí, nos gusta atender a la gente y pusimos, de ahí pusimos las bases nuestras, pensando cómo podemos desarrollar cada día y mejorar nuestra cocina. Aunque viven en El Casar, tenían claro que la capital era el lugar idóneo para poner en marcha un proyecto que hablara de sus raíces, de sus orígenes, de la riqueza, de matices, de la comida italiana, dejando también espacio a la creatividad. Nuestro amor por la cocina viene de una familia muy tradicional italiana, que tenemos muchos familiares italianos, ¿vale? Bueno, es una cocina de todas partes de Italia, abarcamos no todas las zonas, pero la gran mayoría, la gran parte de esta cocina, como puede ser del sur, puede ser del medio centro, puede ser de la parte del norte de Italia, productos básicos. Y luego tenemos nuestras propias recetas, que las hacemos nosotros, las desarrollamos con los productos base de la cocina italiana. Un reto, sin duda, que esta familia afronta con la ilusión de seguir haciendo felices a los vecinos de Guadalajara a través de sus paladares. Ahora, en dos enclaves diferentes, pero siempre con la misma raíz. Pero de ahí viene nuestro deseo y nuestras ganas de ampliar el negocio, dar más trabajo a nuestra gente, a camareros nuevos, a cocineros nuevos, que nuestra cocina se expande y que, bueno, pues nuestro trabajo se ha visto por mucho más clientes y que, bueno, pues que esté bien para todo el mundo. Unas 35 personas trabajan por el momento entre estos dos restaurantes de esta familia, de creadores y amantes de la cocina italiana, que no dejan de innovar, para con mucha humildad, pero también con mucha fuerza, seguir expandiendo la bella familia que han creado para nosotros.